El Internacional ¡No, no, no! Masterboy Alfredo Vélez, elección Este tema se lo vamos a dedicar a mi grandísimo hermano El señor Darwin Perea Vamos a volar lo super excitazo A nivel República Mexicana, tema nuevo Masterboy Toda la banda youtuber Darwin Perea La cumbia Masterboy Ahora le ponemos abórtices Para la chona de monstruos Una vez más se las ponemos completitas para que la escuches Y mañana la pidas Darwin Perea Porque así se presenta una cumbia A nivel República Mexicana Vamos a ponerle sabor Papi 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 Chávez Chávez Para mi hermosa Pili Que parte del amor de su vida Amor, amor, amor Toda la banda de Tepa Amigo Masterboy Nos venimos en tren Nos venimos en coche Venimos a apoyar El perrón de la noche Ven, ven, ven Empezar a Conejo Pachuco Perrón de Borrón de Huichos Morisco Conejo Pequeños Coneguitos Masterboy Ya llegó el Mr. Bean Ya llegó el Mr. Bean La perdida La perdida, mi hermosa trillita Masterboy Que parte del ping pong La conquista son de la TV Báilala, mi sonrisa Báilala, bueno Tema nuevo Más la banda de Tepa Más la banda de Tepa Compañez Amor Masler Daniel la Pequeña Yesi Coneguita hermanitos Masterboy San Juanito Tepulco Niños guapitos Todos mis llegados Para ti Cachón Para la de Berita y Coyote El Chico Bomba Bayo TV La conquista sonidera TV Masterboy Carbona Ahora solterito Para el barrio Que te panzo Para mi hermosa Para Pilar Jiménez Guarda la cara Bato López El famoso Que el amor de Acemira Rosita La Pequeña Vianey Bato López Saludos 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 Guarme Hermosanita Para Carlos Luna Toto Sacoante Pulgo El cara de que No, no, no El Chico Samurai Más carita siempre consiguen Más carita siempre consiguen Más carita Más carita Sonidera TV Para Cindy Cynthia Para Duro Chilore Dati Mini Payasos Forever Pobrecita Desgaste Enano Junio Nillo Gilla Paizo La Moda Danto Muy alto Muy alto nivel Más carita Más carita Más carita Más carita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!